Hoy te bendigo donde quiera que estés y nos ponemos de acuerdo para escuchar este podcast, para escuchar la palabra de Dios, para saber que nuestro Señor está de nuestro lado. Yo lo quiero invitar para que trabajemos en equipo, para que trabaje en equipo con su familia, que son las personas más cercanas que están a su lado, para que trabaje en equipo con sus amigos, con su iglesia, con la nación, porque trabajar en equipo trae recompensa. Y tenemos que tener una mente abierta para poder trabajar con libertad y poder permitir que otros den sus ideas, porque a veces queremos dar solo nuestras ideas y tomar el control de todo. Y así no es la vida. La vida es poder permitir que otros participen. Y no solamente nosotros tenemos la razón, a veces tenemos que reconocer que otros tienen la razón. Y el Señor Jesucristo nos enseña a través de su amor, que podemos hablar y empezar una charla o una comunicación efectiva sin tener que discutir. Estando tranquilos, como comencemos la conversación, entonces así terminaremos. Estar de acuerdo, en paz y con tranquilidad. Dice Colosenses 3.12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Pongámonos de acuerdo con el Señor, porque Él estaba vestido de amor para amarnos. Así nosotros estemos vestidos de acuerdo con Él, para poder tratar a los demás con bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Porque todo requiere, para trabajo en equipo, saber usar las estrategias de la palabra de Dios y no las nuestras. Si queremos tener éxito en todo, tenemos que usar las herramientas de la palabra de Dios y llevar a cabo lo que dice el Señor. Señor, vistámonos de afecto entrañable. Por favor, que la bondad no nos abandone ni la humildad, ni la amabilidad, ni la paciencia. Por eso te bendigo dondequiera que estés decretando el Espíritu de Dios sobre ti, para que puedas moverte en los designios y en el poder de la palabra de Dios. Te bendigo junto con tu familia y todo lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un feliz miércoles.